Esperando por su tren en la estación de Seúl, los surcoreanos reciben noticias cada vez más preocupantes. Este viernes, la agencia surcoreana Yonhap informa que Corea del Norte transportó un segundo misil de medio alcance a su costa oriental. El Ministerio Surcoreano de Defensa confirmó la víspera que Pyongyang había desplegado un primer misil en la misma costa. Entre los habitantes de Seúl se incrementan los temores. Estoy un poco preocupado y espero que los gobiernos de las dos Coreas lleguen a una buena solución. Como ciudadana de Corea del Sur estoy preocupada porque Corea del Norte ha sido muy imprudente. Espero que los dos países resuelvan el conflicto mediante el diálogo y la comunicación. El régimen norcoreano aumenta su retórica belicista desde hace algunas semanas, furioso por las sanciones de la ONU después de su prueba nuclear de febrero. Los misiles desplegados en su costa oriental tendrían un alcance de 3.000 kilómetros, o sea, la capacidad de llegar a Corea del Sur o Japón. Y su alcance podría ser de 4.000 kilómetros si transporta una carga ligera, con lo que llegaría a la isla de Guam, en el Pacífico, donde Estados Unidos tiene importantes bases militares. El gobierno norteamericano, por su parte, dijo que está tomando todas las precauciones necesarias para afrontar esta escalada en las amenazas.